Siempre se viene a nuestros mensuales, no ha podido venir a MangaFest, yo he hablado con él personalmente y me ha dicho que no podía venir Así que Soul, si estás viendo esto, un abrazo, te queremos, esperemos verte pronto Pero bueno, vamos a empezar ya, creo que no es ButonCheck, Feng, vamos a empezar ya este matcha tan extraño a priori, por las dos partes Pues sí, creo que no va a ser ButonCheck, efectivamente, que no lo va a ser porque van a empezar justamente ahora en Small BattleFit La primera partida de esta, bueno, de esta segunda, no en streaming Pero bueno, aún así, vamos a ver Jigglypuff, que está todavía haciendo cositas con el Bowser 60% que tiene ya la tortuga de Super Mario, el villano, el rey del mal Pero bueno, 70% que le mata, 80%, cuidado ese Erdos que podía haber sido peligroso en el borde que está Bueno, van haciendo sus cosas, van conociéndose poquito a poco, ¿no Manolo? Sí, es eso, es lo que hemos hablado antes, son dos jugadores que no han jugado nunca Ahora es el momento de tantearse un poquito, de intentar pillar manías, intentar descargar un poco de conocimiento del otro Y es lo que estamos viendo, aunque de momento es verdad que Juna está, de momento, aprovechando muy bien la ventaja contra este Bowser malagueño De momento, cuidado, me da miedo porque yo me creo que siempre va a caer bajo, pero nunca me acuerdo que los Bowser tienen calculado eso Sí, sí, es como Yoshi un poco, que también tiene ese ataque que, bueno, Tonif lo demostraba la vez pasada, ¿no? En estos dobles, que lo decía yo, decía, Tonif es que se lo conoce todo, Karrul, Yoshi, Game & Watch, Rob, lo que le pongas delante se lo conoce Pero bueno, cuidado Juna, cuidado Juna, que se puede llevar al Bowser, pues atención, ¿no? Pero comienza consistente Comienza bastante bien aquí la jugadora de Cádiz, con bastante ventaja ya, con sus trezos aún Y con un porcentaje no muy elevado aún, aunque recordemos Jigglypuff Segundo personaje mal ligero del juego por detrás de Pichu Sin embargo aquí, Robby de Bowser de Málaga, un poquito sufriendo, pasándolo un poco mal Ese backer consigue llevarse ya, por fin, para un poco poder relajarse y al menos igualar las stocks Y Bowser, recordemos, personaje con un grandísimo kill power, te puede atracar de cualquier porcentaje como quien dice Y la partida ahora mismo está más y menos de lo que puede parecer, ¿eh, Fenn? Sí, cómo duele esa patada que ha matado un porcentaje bastante rápido Pero bueno, hay una que le está costando un poco, sobre todo, encontrar la kill contra este Bowser Que ha despertado, Robby ha despertado, ha dicho, por Málaga Y bueno, se ha puesto un poquito más defensivo, se ha puesto un poquito más a rascar porcentaje hasta encontrar la kill Pero bueno, que le cuesta a Juna, lo manda para arriba, pero bueno, se recupera fácilmente el backer que se lo va a llevar Última vida de Robby en esta partida, puede ser, como ya veíamos, Juna antes, consistente Pero bueno, Bowser, que le explota el stock a 50 A ver cómo puede terminar este combate Manolo, que puede ser favorable para Juna O puede ser que Robby se lo acabe robando Qué bien, está haciendo Juna, está aquí aprovechando todos los combos, haciéndolo súper bien Jugando bastante bien la ventaja Y Robby, que quizás está un poquito perdido, tanto por el matcha, como un poco por la jugadora a la que se está enfrentando Vamos a ver si consigue un poquito, que no sea atracante la stock Porque Bowser, si por la cosa destaca es por eso, ¿no? La capacidad que puede tener de remontar partidas Si ahora mismo Robby consigue un atraquito, no sea tan descabellado ¡Oh, oh, oh! ¡Cómo lo estaba viendo! Y Juna consigue aquí el famoso res, ¿eh? ¿Cómo estaba viendo? Digo, es que después de ese fair, digo, mira, ya está, le va a meter el rest Porque es la jugada por Antonio Massa, le lee el rol, le lee el spot dodge, lo que sea Y se lo acaba llevando Juna Y lo vamos a ver aquí otra vez Porque es que encima ha sido en ese injusto momento en el que lo mandaba afuera Y hacía ese fair Que digo, es que ya está O sea, directamente lo va a buscar Y efectivamente que lo encontraba Y bueno, pues Primera partida para la jugadora de Cádiz Cositas aquí, cositas aquí que nos traen desde Cádiz Y bastante bonito, todo se ha dicho Lo ha leído ahí muy bien el rol ahí al jugador de Bowser Lo ha leído perfectamente Ha podido encajar ese upper arrest Que tanto conocemos ya Sí Sobre todo en Cádiz, ¿no? Que hay como 3 o 4 Jilly Puff Y bueno Verdad, está O sea, está Indigo Está Juna Está Juna Está... No, Cardi antes Sé que hay mínimo uno más Sé que hay mínimo alguien más Y ahora mismo no me viene a la mente el nombre Pero bueno Los más conocidos son... Indigo y Juna Sí, sí, sin duda Pues nada, segunda partida Segunda partida ya A ver, Robby Tiene que intentar adaptarse un poquito aquí A este gameplay de esta Jilly Puff Que lo está haciendo muy bien, ¿eh? La verdad Se nota que el matcha, como hemos dicho Se lo tiene conocido ya Y puede que eso Que Robby esté un pelín más perdido Vamos a ver esta segunda partida Cómo se desencaja De momento Robby Que consigue el 43% Que tiene aplicado aquí Juna Y mientras tanto Juna con ese compito Igual a la partida Es en él para salir del escudo El downer bastante bueno Y consigue poner un poquito a Robby En la esquina del borde Ahora es Juna La que tiene un poco el stage control Robby intentando Como un poco baitear, ¿no? Que intentar que se acerque Acércate tú Yo no quiero acercarme a ti O sea En neutral al final Bowser aquí va a sufrir un poquito más de la cuenta Porque el personaje es bastante grande Le entran bastante bien los combos Entonces tiene que jugar un poco a que se acerque Juna Para intentar baitear Intentar alguna opción agresiva Y atracar Pues mira Robby Que parecía que las esquinas Se estaba atascando bastante Porque estaba Juna En el centro del escenario Metiéndole presión Y que no podía salir Pero bueno Sale Pero otra vez vuelve a entrar En el offstage Atención el ner Que es bueno Le corta la recuperación Va a hacer otra efectivamente Se lo va a llevar a 60% Que está el Pokémon De la región de Kanto Tipo Ada Que bueno Bowser bueno Ya lo sabemos Es como si fuera tipo dragón O sea Súper efectivo encima O sea Juna Ahí que todavía está O sea Igual que la primera partida consistente Pero verás tú Que le mete un Algo así Te lo iba a decir justo ahora Le mete algo así Y le explota la stock Y están otra vez Iben Manolo Como si no hubiera pasado nada Cositas Cositas aquí de Málaga De Robby Que dice Si tú me atracas Yo te atraco Yo no me voy a quedar atrás Yo vengo aquí a demostrar De lo que estoy hecho Y aquí hemos visto ese downer Que se ha llevado rápidamente La stock aquí de Juna Ahora Juna Quiere recomponerse un poquito Que no se venga abajo Tras ese atraco Que la ha pillado bastante Por sorpresa creo yo Vamos a ver Porque es lo que hemos dicho Uno se atraca al otro Cuando está en el borde O sea Es que hay que respetar a Bowser Literalmente los dos pueden estar Aquí el persen ahora mismo Una leída de Juna A un res Podría matar a Bowser Pero una leída de Juna Perdón Una leída de Bueno de Robby Podría matar a Juna Tranquilamente también Así que Aún así Recordemos Bowser Mata mucho El porcentaje Que no nos engaña La partida está más even De lo que puede parecer Eso pensado por un momento Que era aquí Lo vamos a ver Porque aquí es donde más sufre Bowser efectivamente Y que veis lo hace Juna Cuando está Robby en el borde Pues sí Cuando está Robby en el borde No tiene nada que hacer Aún así Hay que respetar al rey de los cupas Que por algo es el rey El soberano del mundo de ocho Pero bueno Juna con el 86% Que tiene por cabeza El side B Cuidado que eso puede ser La kill tan temprana Es que en verdad Juna Es que lo hemos dicho Es que en verdad ¿Cuánto pesa un globo? O sea ¿Cuánto pesa un globo? Pesa poco O sea Si le metes una patada Es que al final Lo revientas Es normal O sea Y encima tiene muchos pinchos Incluso mucho más Pero bueno El jugador de Super Mario 64 Justamente Como el juego de la Nintendo Pero bueno 110 Que tiene la jugadora del Pokémon Atención que lo mete Offstage Puede ser la jugada definitiva Efectivamente Que lo va a ser El Confirm Que se lo puede llevar Que se jugaba ahí Hacia la traviesa Atención Que lo podía haber matado Pero bueno Juna va Va chill Va bien chill O sea Va genial Ahora mismo 122 Que tiene por cabeza El rey de los Koopas El Bowser Pero bueno Ya le ha mandado un mensaje Juna Se lo puede llevar En cuanto se pueda Ahora mismo no Porque se acaba de morir Efectivamente Juna Que ha perdido un poco La oportunidad de llevarse el set Podrán haber estado Ya ante el final Y sin embargo No ha sido así Y eso va a matar Estash attack Mata bastante Mata a Bowser En el borde O sea La partida totalmente remontable Por Robby Lo ha hecho súper bien También te digo Si si Os ha estado a punto Lo que pasa Que Juna De repente Ha empezado a trolear Ha dicho Mira yo te meto esto A lo mejor Puede confirmar Pero no Al final Ha dicho Mira pues yo voy a lo seguro Voy a matar con el dash attack Voy a matar así Más consistente Porque si no O sea Lo tenía la oportunidad ahí Y ha dicho Mira Te mando el mensaje De que te podía haber matado ahí Ya ves tú lo que haces después Con el resto de la partida Si si Es que yo creo que Robby Hay un punto En que se puede pensar Bueno pues ya está Acabamos el set Pero Juna ahí Que ha fallado un poquito El golpe final Y no ha sido así Y Robby Que estaba casi en nada De remontar la partida Bouser Recordemos que nunca va perdiendo Bouser nunca va perdiendo Bouser te mete Tres Aisbio Un combo de Nera Afero Nero Lo que sea Y te igual La partida Juna Vemos ahí la repetida